Que tomen asiento por favor. Vamos a dar comienzo. Damos comienzo a la presentación y lanzamiento oficial del sello conmemorativo de los 250 años de la Fundación de San Carlos. Agradecemos la presencia de las autoridades nacionales, de las autoridades departamentales, de los señores miembros del cuerpo diplomático acreditado en nuestro país y restantes autoridades extranjeras y del público presente. El Correo Uruguayo, a solicitud del cartero y escritor de San Carlos, señor Memo Ricci, funcionarios, pone en circulación a partir del día de hoy un sello conmemorativo a los 250 años de la Fundación de la Ciudad de San Carlos. Por tal motivo, nos acompaña el directorio de la Administración Nacional de Correos, integrado por su presidente, señor José Luis Juárez, la señora vicepresidenta, señora Soláez Moreira, y el director, Julio Celsa Silveira. A continuación, palabras del señor presidente de la Administración Nacional de Correos, señor José Luis Juárez. Muy buenos días a todos y a todas. Realmente es un honor para nosotros estar presentes en este acto. El vínculo natural que existe entre el Correo y las poblaciones es histórico. Por lo tanto, cuando esa bella iniciativa de nuestros compañeros se plasmó en el directorio, dijimos, esta iniciativa sin lugar a dos bancas, la NAR, un año muy especial del Plan Filatérico Nacional. La representación gráfica de este pequeño embajador itinerante es también una obra de un artista caronino y creo que eso le da una dimensión aún mayor a esta emisión especial. Las colecciones filatécnicas del mundo y no solo la Colegión Filatécnica Nacional tendrán incluida esta obra que refleja indudablemente eso que vemos plasmado en esta pequeña visita que acabamos de hacer acá. Es una imagen que responde a lo que dice su esposo. Está dando claramente un énfasis y una realidad a eso que era un deseo de permanencia y de florecimiento. Cada vez que tenemos la suerte de pasar por acá, lo vemos. Y eso se refleja en la cultura de este pueblo, se refleja en las expresiones culturales de las cuales también nosotros nos sentimos muy orgullosos de tener a un compañero postal escritor que nos hizo realmente el honor de arreglarnos un primer libro con una dictatoria muy especial. Yo era su jefe, era su gerente y me puso en su dictatoria de cartero a cartero.